Dios les bendiga queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este pequeño video para poder contestar de forma concisa y directa cuáles son las 10 naciones que conformarán el imperio de el anticristo. Es muy importante entender que en el libro del Apocalipsis se nos dicen varias cualidades de este personaje que la Biblia en algún lugar llama el inicuo, el hijo de la perdición, el hombre de maldad, el cuerno pequeño, el desolador, el anticristo. En el libro de Apocalipsis el apóstol Juan le llama la bestia y hay varias características que se nos dicen acerca de este personaje. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 dice lo siguiente y vi surgir del mar una bestia que tenía, pongan mucha atención a estas características, 10 cuernos y 7 cabezas y en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Es importante entender que esta figura de esta bestia con aspecto de leopardo porque se nos va a decir lo siguiente, la bestia que vi se parecía un leopardo con las patas como de oso y las fauces como fauces de león y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Obviamente esta figura, esta bestia que está hablando del libro de Apocalipsis está completamente relacionada con las bestias que describe Daniel capítulo 7. La Biblia dice que esta bestia surgió del mar. ¿Cuál mar? Según el contexto, el libro de Daniel surgió del mar grande. Esto es el mar mediterráneo. El anticristo surgirá de esta región, específicamente de Siria e Irak. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 10 del 5 en adelante que cuando el Señor venga habrá un rey soberano y altivo en la humanidad y a este rey soberano, déspota, altivo, la Biblia lo llama el Asirio y el antiguo imperio Asirio es lo que nosotros hoy conocemos como Siria e Irak. Siria limita con el mar mediterráneo. De esta región, Siria e Irak es de donde va a surgir el anticristo. Esto es lo primero que la Biblia nos está enseñando sobre este líder político y también se nos está diciendo que tiene aspecto de leopardo, aspecto de león y aspecto de oso. Esto significa que va a estar relacionada y tendrá el poder de los antiguos imperios que oprimieron en el pasado a la nación de Israel. El leopardo es el imperio griego. El oso, según el libro de Daniel, es el imperio medopersa y el león es el antiguo imperio neobabilónico. Entonces, ya sabiendo que el anticristo va a surgir de cualquiera de estas dos naciones, de la región del Mediterráneo y sabiendo que el anticristo tendrá el poder de los antiguos imperios, el libro de Apocalipsis es maravilloso porque nos sigue relatando más sobre este personaje, pero ahora en el capítulo número 17. La Biblia dice, la bestia que has visto era y ya no es y va para subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida se maravillarán al ver a la bestia que era, que ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Todo esto es maravilloso. ¿Qué es esto de que él fue, que la bestia no es en el momento que Juan escribe, pero que aparecerá de nuevo? Bueno, este no es el momento de hablar de esto, pero la Biblia aquí nos está narrando cosas muy interesantes. Las siete cabezas son siete colinas sobre las cuales se asienta la mujer. También todo esto podríamos explicarlo, pero no es el tema de este video, sino son cuáles son las diez naciones del imperio del anticristo. Por eso sigo leyendo. Son también siete reyes. Esto es muy importante, porque la Biblia nos está diciendo que de esas siete cabezas son siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era, y ya no es, es el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción. Los siete cuernos que has visto son diez reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Estos todos tienen de acuerdo entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán guerra al cordero, pero el cordero como es señor de señores y rey de reyes los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. La Biblia nos está enseñando que esta bestia tiene siete cuernos, perdón, siete cabezas, y en esas cabezas hay diez cuernos, y cada cuerno es un rey, es una nación. Entonces, es importante entender que la Biblia nos está diciendo que estos siete cuernos, siete cabezas, perdón, son siete reyes, cinco de ellos han caído. ¿Cuáles reyes está hablando? De los imperios que ya habían oprimido a Israel en este orden. Egipto fue el primer imperio en oprimir a Israel, 430 años. Los asirios, año 722, se llevaron a las tribus del norte al exilio. Luego vienen los babilonios, año 606, hacen la primera deportación de Israel del sur hacia Babilonia. Luego vendrán a oprimir a Israel los menos persas y luego los griegos. Cinco reyes han caído. Dice Juan, uno es. ¿Quién gobernó después de los griegos? Pues los romanos. El sexto es. Y el séptimo aún no aparece, pero cuando aparezca durará poco tiempo. Este es el último imperio de la humanidad. El imperio del anticristo. Ahora, recuérdese en esta imagen, son siete cabezas y diez cuernos. De los cuernos salen de las cabezas. Entonces, esto quiere decir que las naciones y los reyes tienen que salir de estos antiguos imperios. Entonces, ¿cuáles son las diez naciones del imperio del anticristo? Pues son estas. Número uno. La primera es Egipto. La segunda es Asiria. Pero Asiria, como había indicado anteriormente, representa dos naciones en la actualidad, que son Siria e Irak. Ya tenemos tres. Después de los asirios estaban los babilonios. Nuevamente, Babilonia es Irak. Así que todavía mantenemos tres. Después vino el imperio Medo-Persa. Los persas son los iraníes. Pero recuérdese en qué es imperio Medo-Persa. ¿Quiénes son los descendientes de los Medos? Son los kurdos. Y esto es muy interesante porque los kurdos son la etnia más grande del mundo. Tienen 30 millones de personas distribuidas en cinco naciones. Hay un Kurdistán turco, iraní, iraquí, asirio y armenio. Y en esas cinco naciones hay repartidas más de 30 millones de personas que poseen una etnia clara, una cultura clara, pero están sin nación. Entonces, esto nos permite entender que también tenemos que ver el resurgir de una nación que aún no existe, la nación de los kurdos, que son los antiguos Medos, el Kurdistán. Después de los kurdos, perdón, de los Medos-Persas, ¿quiénes gobernaron? Los griegos. Así que aquí tenemos la sexta nación. Pero es importante recordar que cuando Alejandro el Magno muere, su reino se dividió en cuatro. Por eso es que el leopardo del libro de Daniel tiene cuatro cabezas. Esto se repartió a sus cuatro generales y estos generales se repartieron la tierra de esta manera. En el norte, Casandro se quedó con Grecia. Luego, Lisímaco se quedó con Turquía. Luego, Ptolomeo se quedó con Egipto. Y Seleuco se quedó con toda la región de Israel, Jordania, el Líbano, todo esto que conocemos hoy en día. Así que aquí tenemos que sumar también a Turquía. Entonces, vean cómo vamos con este recuerdo. Tenemos en primer lugar a Egipto, luego a Siria, luego a Irak, luego a Irán, el Kurdistán, tenemos a Grecia y Turquía. ¿Cuáles son las tres naciones que faltan? Bueno, es muy importante recordar que lo que les decía, el imperio griego se dividió en cuatro cabezas. El reino de Seleuco era, de ahí viene la dinastía de los Seleucidas, gobernó Israel. Así que Israel es la octava nación. Y también tenemos que recordar que el imperio, esta bestia, tiene una relación con el imperio romano. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel leíamos que la bestia está sentada sobre siete montes? Bueno, según la mitología romana, Roma fue edificada sobre siete montes. Así que también el imperio del anticristo tendrá el poder del imperio, del antiguo imperio romano. Y esto está, esto nos lleva a sumar dos naciones más, que son Italia, y la número diez es el mismo Vaticano, que es un enclave dentro de Italia, pero que es un estado completamente independiente. Así que estas diez naciones van a ser las naciones del anticristo. Y esto tiene mucho sentido, porque déjenme decirles que aquí tenemos poder petrolero. Siria, Irak, Egipto y Kurdistán son los cuatro países que tienen las mayores reservas petroleras del mundo. En esta unión también encontramos poder religioso, porque tenemos a Israel y al Vaticano. Pero también dentro de estas naciones tenemos poder militar, porque aquí tenemos a Turquía, a Irán y a Israel y a Italia que tienen un gran poder militar. Lo interesante es que aquí estamos mezclando judíos con árabes y con naciones de Europa. Esto concuerda con los diez dedos de Daniel cuando dice la Biblia que era hierro mezclado con barro, que hacían alianzas humanas, pero por más que se intenten unir a través de alianzas humanas no lo lograrán, así como el barro no se puede amalgamar con el hierro. Así que de manera puntual estas son las diez naciones que conformarán el imperio del anticristo. Que Dios los bendiga.